Bueno, buenas tardes, un saludo a la Federación Colombiana de Ciclismo. Agradecer a mis patrocinadores con el Deporte Senu Claro, a mis compañeros de equipo, a los masajistas, a los mecánicos, al médico, a los directores técnicos, a mi familia, que son mi gran motivación del día a día. Pasando por Paipa vi a mi mamá, a mis hermanos, ya saliendo de Paipa vi a mi papá que iba trabajando, pero bueno, una motivación muy grande poderlos ver y bueno, poder rematar bien y levantar los brazos aquí en Sagamoso es genial. Julián, en esos momentos en los que ya la carrera se pone tensa en los kilómetros finales, incluso llegó a haber una caída, ¿cómo se ubicó, cómo sacó fuerzas para ese embalaje y llevarse la victoria? Sí señor, sabía que la llegada iba a ser muy complicada porque había mucho resalto, mucho hueco y habían muchos intereses de cada uno de los equipos. Habrían dos caídas fuertes, pero bueno, gracias a Dios no quedamos en ninguna y bueno, ya lo que era el embalaje, caía una muy buena rueda que era la de Eduardo Estrada y bueno, logré rebasar aquí los últimos metros. La familia Molano Sebastián ha hecho grandes victorias, se ha sobrado el sprint y hoy se demuestra que ese legado sigue, ¿no? Que el sprint en la familia Molano es prácticamente como que una característica muy marcada en el ciclismo de ustedes. Sí señor, seguir los pasos de Sebastián y bueno, los consejos de él es algo gratificante y bueno, seguiremos trabajando el día a día y dando lo mejor de nosotros para terminar de hacer una buena vuelta. Estos días lo hemos visto trabajar mucho para los líderes Chávez y Cristian Muñoz, hoy llegó su oportunidad, ¿cómo han hecho para digamos sincronizar esas piezas del equipo y que tengan hasta ahora una de las mejores actuaciones que se recuerde de Coldeportes en una carrera como esta? Sí señor, bueno, ya perdí tal vez lo que podría ser una buena actuación en la vuelta desde el primer día con una caída y bueno, ya sabía que me entregaba 100% a mis compañeros por trabajar bien por ellos y sé que se ha visto que ellos lo están haciendo muy bien, Germán ganando etapa, Cristian llegando muy bien en las etapas, el segundo y tercero en la general y bueno, el día de hoy ellos también me habían dado la motivación de ganar aquí en Sogamoso y sí, pues ya lo que resta de vuelta lo seguiremos haciendo de la mejor manera. ¿Cómo crees que van a ser estos dos últimos días en Palermo y Tunja pensando que todavía ustedes tienen la posibilidad de luchar por la general? Sí señor, pues sabemos que esta vuelta no termina hasta allá en Tunja, el circuito en Tunja es muy duro, la llegada mañana también es muy dura y bueno, quedan dos etapas, se podría decir que demasiado duras y en las cuales se pueden hacer grandes cosas, se pueden sacar diferencias y cómo no seguir luchando por la carrera. Julián, felicidades y como siempre muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.